¡Marquero! ¡Vito, Vito, Vito! ¡Vito, Vito, Vito! ¡Franc! ¡Voy! 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 ¡Bien, brazo! ¡Buena, pano! ¿Qué hace, Nica? ¿Cómo es la Ivanovic? ¡Viene, ahí está, ahí viene, Escobar! ¡No, no, no! ¡Chico, chico! ¡Bien, Fran, ven! ¡Bien, Fran, así como aquí está antes! ¡Bien! ¡Arco, arco! ¡Bien, Fran, así como aquí está! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Fran! ¡Catúl! ¡Catúl! ¡Javi! ¡Todas, Mati, todas, todas! ¡Vuelva! ¡Vamos, vamos a empatar los viejos! ¡Dale, dale! Ahí tenés que estar vos, Santi. Sacá de una, sacá de una. Acá de una, sacá de una. ¡Go! ¡Go! ¡No, no! ¡Dale, dale! ¡Dame! ¡Ale, lauti! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Viva vos! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Esperá un poco de camina de frente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nomén! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Juego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, estoy! ¡Suscríbete! ¡Limpió! ¡Bien! No, 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 dale, dale, vamos, juega igual. Dale, 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 dale ¡Bien gordo! ¡Bien gordo! ¡Llegamos, seguimos! ¡Seguimos! Vuelvemos, dale, volvemos ¡Bien, muchachos! ¡Bien, fuera! ¡Bien, fuera! ¡Cambio, cambio! ¡Vane, metelo! ¡Para que tengo cambio, siente! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡No se separe. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Feliz Mami! ¡Nos vemos! ¡Necesitamos! ¡Pero bajemos! ¡Limpio! ¡Bajé! 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 ¡Bajá! ¡Gracias! 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 Dale, bolito, ¿eh? No, Mario, vos salís, ¿eh? ¿Te saludo? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Bien, Manu! ¡Bien! ¡Bien! ¡A la casa, Martín! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Saco! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! Dale, dale, dale. 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 ¡Te pica! ¡Te pica! ¡Eh, lecho! ¡Lecho! ¡Bien! ¡Eh, para! ¡Vale, vale! ¡Llevas! ¡Bien, tío, rincos! ¡Sí! ¡Bien, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Bien, no! ¡Ven, no! ¡Ven, ven! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Eh Lechu, Lechu, Lechu! ¡Bien, Lechu! ¡Si! ¡Si! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Gos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gol! ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Dale vamos a volarlo! ¡Eh! ¡No llegamos a los boludos que nos inmoquen como siempre! ¡Ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! 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 pero no nos regalemos, dale. Dale, dale, dale. 5 más, chicos. Mija Juan. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Siempre, muchachos. Te pasa, te pasa, ya. Segunda, segunda. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Juani! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está lesionado, amigo! ¡Está en el... ¿Qué tiene que ver? ¡Dale, visto! ¡Dale, visto! ¡Bien! ¡Piso, piso! ¡Pero está ahí! ¡Dejá a la que sigue! Che, Nico, está nervioso. ¡Vení para acá, Nicolás! ¡Ya! ¡Vamos ya de vuelta! ¡Ya metimos el gol, boludo! ¡Eh, Nico! ¡Chipi, me atoré! ¡Chipi! ¡Ahí está! ¡Marcos, pégale vos! ¡Marcos, dale vos! ¡Marcos, dale vos! ¡Marcos, dale vos! ¡Marcos, dale vos! ¡No le saques fotos a Luma, por favor! ¡Están acá mirando! ¡Que le ha sacado el gol! ¡Eh, Marcos! ¡Dale vos! ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Anda al área! ¡Papo, nombra el equipo! ¡Eh, Dinamarca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sandy! ¡Incantar! ¡Gracias! ¡A vos te quedas de las 10! ¡No, no, no! ¡No decís que has hecho la pierna! ¡No, no! ¡No, no, no...! ¡No, boludo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! te queda el de la vieja ¡Qué insulto, ¿no? Sí, sí, con elegancia ¡Qué insulto, ¿no? 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 ¡Qué insulto, ¿no?